Latinoamérica es la región del mundo con mayor índice de violencia armada. Es el momento de cambiar esta realidad. Tú, ¿haces falta para reducir la violencia armada? Estamos viviendo una época de mucha violencia. En mi país, Puerto Rico y en toda Latinoamérica, es la misma historia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que eso deje de ocurrir? Manifestándonos, esa es nuestra herramienta, manifestarse en contra de las balas. Visiten la web de Amnistía Internacional que ven aquí en la pantalla o lo pueden seguir en Twitter para enterarse de lo que está ocurriendo. No más balas. Una contribución de Apunto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor.